Agitada agenda tendrán el gobierno, las FARC y los invitados ilustres que ya están en Cartagena. Habrá homenajes a las Fuerzas Armadas y a las víctimas y actos de reconciliación con los firmantes de las dos partes. A las 8 de la mañana de mañana iniciará la agenda del Día de la Paz. El presidente Santos presidirá un desayuno y posteriormente un homenaje a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Allí condecorará a 100 representantes de las Fuerzas Militares por haber creado las actuales condiciones que hicieron posible la negociación con las FARC. Al mediodía la Iglesia San Pedro Claver de la Ciudad Amurallada será el escenario en el que el Papa Francisco a través de su enviado el Cardenal Pietro Parolini entregará un mensaje de paz y reconciliación al país con una ceremonia litúrgica. Una reunión de la Delegación Internacional y Nacional se convocará en la Casa de la Cancillería en Cartagena donde se ofrecerá un almuerzo privado. Con el himno de Colombia iniciará la ceremonia central que marcará la finalización del conflicto que inició hace 52 años en las montañas de Marquetalia, Tolima y que contará con 2.500 invitados vestidos de blanco a las 5 de la tarde en Cartagena. Un homenaje a las víctimas se realizará en el centro de convenciones antes de la firma de la paz. Con un discurso del secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, del jefe de las FARC Rodrigo Londoño Echeverri y del presidente Juan Manuel Santos concluirá el evento. Pero en la víspera se sigue viviendo la puja política de cara al plebiscito. Este objetivo era muy difícil, ha sido muy difícil, pero finalmente lo logramos. Mientras tanto, Timochenko desayunaba con el canciller de Noruega, Borges Brende. Por su lado, en la Heroica y otras ciudades, el Centro Democrático se movilizó por el no, insistiendo en calificar como un show la negociación. Por ello, convocó a una pitatón a la misma hora de la firma de la paz. Mensajes intimidantes sobre la violencia que se avecina tras la firma de la paz inundaron las redes sociales. Se crea una justicia paralela. El tema de justicia porque desmonta el aparato judicial colombiano y el tema de justicia porque genera el precedente de que usted aquí, que ser bandido paga. Esta noche, Cartagena estará fuertemente militarizada para la protección de los invitados ilustres que ya llegaron y los que aterrizarán en las próximas horas para la cita de la paz.